Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Decode. Yo soy Laru-chan, voy a estar aquí acompañándolos en estos capítulos de Decode donde vamos a estar jugando un videojuego indie que la verdad en su momento la rompió y que ahora está disponible en Game Pass para quienes quieran jugarlo. Les voy a comentar más de este jueguito, pero antes obviamente les pido que comenten con el hashtag Decode qué cosas quieren que juguemos en un futuro. Sus gerencias de juego también las pueden dejar en nuestra comunidad de Discord y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, nosotros nos vamos con el gameplay del día de hoy que es de un juego que se llama My Friend Pedro. Yo lo digo con ese acento, perdónenme. Eh, My Friend Pedro, yo cuando descargué este juego dije ¿De qué se tratará realmente? ¿Por qué sale un plátano? ¿Por qué realmente hay un plátano en esto? ¿Es el plátano el protagonista? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a elegir nivel de dificultad. Ustedes saben, yo siempre que me toca escoger aquí nivel de dificultad en el Decode elijo normal para poder disfrutar del juego. Ustedes saben, ahí uno hace lo que puede con los videojuegos. En realidad yo no me considero experta en nada, así que vamos allá. ¡Eh! ¡Despierta! Ah, era como, eh... No era como, eh... ¿Pero qué es este plátano? Yo eso es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que pasa realmente con este plátano? Bueno, Díaz Dormilón. ¿Ya? Eso es todo. Contexto no hay, absolutamente ninguno. O sea, uno parte, lo primero que ve a este plátano que te habla y que se llama Pedro y que dice que es tu amigo. Oye, tranquilo, soy Pedro, tu amigo. Y ojo que sale en cursivo. Yo no sé, la verdad, si firme este plátanito. ¿Te he visto un buen golpe? ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos te estoy enseñando? Ve un plátano. No importa. Te pegamos de aquí, donde quiera que estemos. Ya, perfecto. Aquí me imagino que nos van a enseñar entonces un poco acerca de los controles. Fíjense que eso, eh... Esa línea amarilla es una mira realmente, ¿eh? Ajá, mira. Prueba a apoyarte en la pared para llegar al siguiente piso. El clásico... El clásico Super Mario. Genial. ¿O no? En Super Mario así, a la pared y después... Uy, se vea, tremenda acrobacia. Miren, la vista de la cámara es bastante peculiar. Debo decir que marea un poco. Que las personas que a lo mejor son medio sensibles a los mareos, puede que les incomode. Va, hay una caja. Porque tiende como a moverse, como que te destaca mucho en el fondo que estás en un espacio en tres dimensiones. Qué irresponsabilidad. Algún panoli se ha dejado la pistola ahí tirada. Cualquier chalado podría cogerle y provocar toda clase de daños. Ese chalado soy yo. Creo que podemos escapar por ese conducto de ventilación. ¿Puedo girar aquí? No. Tengo que disparar. ¡Ah! Buena puntería. No me tengo tanta fe, ¿eh? Ah, ya. Ok, paso solo para el otro lado. Ya, tenemos entonces esta pistola. Me imagino que en torno a otro va a tocar dispararla alguien. No sé, algo me dice. Ya, ojo aquí. Cuidado con mi saltito. Uh, modo... Modo Sonic. ¡Ay, madre! Ese es Mitch, el carnicero. ¡Ay, madre! Su empresa cárnica es una tapadera para traficar con armas de fuego sin licencia. Clásico, ¿no? Supongo que eso explica cómo hemos acabado aquí. ¡No! Hola, jefe. La noche está tranquila. ¡No! No me interrumpas cuando estoy trabajando. Mentecato, que insulto, insulto más o menos como del siglo pasado. ¿Está listo el cargamento? Ya casi. ¡Malditos vagos! Voy a enseñarles lo que pasa por hacer el vago. Haz algo útil y prepara el cacho carne que hay en el sótano. ¿Te refieres a mí? ¡Ay! ¿Viene para acá? No, ¿qué tengo que hacer? Tienes que acabar con el... ¡Ay, no! ¿Listo? Ya. ¡Pum! ¡Uh! Gente, yo no quería hacer esto realmente. Eh... Bueno, supongo que ahora tendrás que hacer las manos a todos. Bueno, sí, ya... Ya empezó... Ya empecé los puntos y ya no queda otra realidad. Vamos a tener que empezar a dispararle a la gente. Yo no quería hacer esto. Ni siquiera sé por qué estoy en esta situación. Pero bueno, vamos a ver qué. ¡Ay! Cuidado, hay que tener ojito. Hay que tener ojito porque es difícil disparar. Cuidado, hay que como mover la mira. ¡Ay, no! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¡Toma! ¡Oh! Es difícil mover la mira porque es muy sensible. La muevo con el otro... Con el otro stick. Y es medio complicado. Como que es súper... Es como ultra sensible la mira. Entonces como que la muevo un poco hacia arriba... Y se ultra cambia. Ya, pero vamos bien. Vamos bien, la verdad. ¡Ay! Paso de ti. No me interesa. ¿Estás bebiendo bastante agua? Parece un poco desgustado. ¿Cómo? Estoy vivísima. Ven, te llevaré a mi sitio especial para ayudarte a retomar el rumbo. ¿Qué es esto? Este es el sitio al que voy cuando no puedes verme. Ahora voy a enseñarte una cosa. ¿Qué es esto y plátano? ¿Qué está pasando realmente? ¡Oh! Y ojo que se metió como en mi cabeza. ¿Ves eso? Cuando te concentras es como si el tiempo se ralentizara. Perfecto. Te concentras y puedes dar la voltereta en el aire. Haz la prueba. Y a ver, ¿cómo va a hacer una voltereta entre 60? Ya, perfecto. ¿Hago así? Ah, no. Tenía que saltar primero. ¿Hago así? ¡Uh! No, qué espectacular esto. Muy de Matrix. Desactivar concentración. Ya, perfecto. Ve la marca y subiremos un poco de nivel. ¿Cuál marca? Ya. Ahora da una voltereta a cámara lenta y a la vez dispara a ese jarrón que me dio mi abuela. Ok. Leco. Concentración. Vamos lentamente. ¡Tum! Y ahí, de repente... Ay, no. No era así. ¿Cómo ves? Ahí está. No, pero perdí. No era así. Da una voltereta completa y dispara el jarrón antes de aterrizar. Ya. Aquí no ha aterrizado, ¿ah? Aquí viene. Ahí viene. ¡Uh! ¡No! Se quedó muy rápido. No era así. ¿De nuevo? No fue muy rápido. Pido perdón. Ahora sí. Ahí está. ¡Ah! Voltereta. ¡Plátano trucó! Se cayó. No importa. Las físicas de este juego lo hacen posible. ¡Qué maravilla! Listo para la última acrobacia. Cuando llegues los armas puedes dividir los disparos. Disparas los dos farrones, divididas los disparos. Perfecto. Con este... Pongo uno y ahí. O sea, le pongo concentration, salto y hago ¡pah! ¿Qué les parece? Ración, ¿eh? ¡Eco! ¡Pero qué muy bien! Es una auténtica máquina de matar. ¿Por qué? Yo no quiero se preocupa en el contexto. ¿Por dónde íbamos? Ah, claro. Evidentemente volvemos como si nada. Ah, aquí tengo que aplicar la del jarrón. La del jarrón. Cuidado. Y vamos a hacer el truquito de la computación. Vamos a cortar arriba. En las patitas. ¡Muérete! En realidad todo se ve más épico en cámara lenta. Lo hice horrible, pero salió en cámara lenta y se vio épico. Igual. Eso es lo importante. Ya. ¿Qué? Me imagino que este juego va a seguir disparándole a gente. Hola. Hola, hola. Claro, estábamos en una carnicería y aquí hay que seguir con la carnicería, literal. Aquí podemos hacer esto de fijar la puntería hacia un lado y la otra hacia el otro. ¡Pum, pum, pum, pum! No, pero ¡pum, pum, pum, pum! Ah, soy muy buena. Es difícil, ¿eh? Salud completa. Bien. Que no falte salud. Gente, eso es lo más importante. Que nunca falte salud. ¡Ay! No dividí los tipos. ¡Ah! ¿Cómo esquivo? ¡Pum, pum! Y esa voltereta que me pegué en el suelito para esquivar. Voltereta truco. Estoy por acá. Seguro que sabes lo que haces. Tranquilo. Estas torretas prácticamente se instalan solas. Solo hay que coger esto, ponerlo aquí y luego... ¡No! Pluramente no sabía. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Parece que tendrás que pasar esquivando estas balas. Antes pulsaba el B para esquivar. ¡Oh! Se ve un bailecito. Mira. Está bueno. Voy. No, qué buenísimo ese baile. Recuerda que puedo usar la misma maniobra para esquivar cualquier bala. ¡Uy! La cosa se va a empezar a poner complicada. Definitivamente. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Esquivar! ¡Esquivar! ¡Esquiva! 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 ¡Vamos, vamos! Mira cómo esquivo. Increíble. Y me agachó. Y esquivo. Y me doy vuelta. ¡Pum! ¡Uy! Qué de crítica de salud. Pero ojo que hay algunos como rellenadores de salud, como el que recolecté recién. Pero creo que a medida que vas como caminando también te vas regenerando. Por lo que entiendo. Mystery Meat. Vamos a seguir con la aventura, me imagino. Vamos a recargar. Ahí está. Justo es lo que pensaba. Estamos en la ciudad vieja. Aquí Mitch dirige el cotarro. Es un lenguaje español de España. Es una especie de residencia para ancianos mafiosos sin plan de pensiones. Ok. Yo tengo que seguir matando a esta gente. Me da mucha pena. Yo no quise meterme en esta situación. ¿Por qué tengo que hacerlo? Vamos a bajar ahí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pic! A dormir. ¡Al mir! Ahí está. El truco. ¡Pum! ¡Pum! Soy muy buena, gente. No quiero presumir, pero de verdad... ¡Ah! Pero de verdad soy muy buena. ¡Pum! ¡Nah! Pero... ¡No! Dice que es muy buena. Y inmediatamente después se cae y muere. Ahí sí. ¿Qué iba a saber yo que iba a salir a semana? Y... Ni me lo imaginé. Recargamos. Importante de ver. La recargación... ¡Oh! ¡Mira! ¿Se escondió? ¿Cómo es eso? ¡Pum! 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 Igual, si yo aprieto la mira y hay un objetivo cerca, como que se autoacomoda, por así decirlo. No es tan... ¿Ven? ¡Pam! ¡Pam! ¡Listo! ¡Está cerrado ya! ¡Ahí está! El juego te va dando solo la dirección, ¿eh? No es como que... Como que yo diga ya, ahora el monito va por aquí o por allá. Como que, claro, yo solo voy caminando hacia adelante y hacia atrás y el juego, por ejemplo, aquí solo me va subiendo la escalera. ¡Pum! 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 Ahí está. Es con... Es conío. ¡Pum! ¡Ah! Pero ¿cómo? Está disparando para arriba. ¡Pum! 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 Voy a esperar aquí. Levántate tú. ¡Ay! ¡No un susto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ojo aquí! ¡Se viene... ¡Ay! ¡Ah! ¡Se viene complicada! Es que ya aquí, uy no, no, aquí había que dividir las pistolitas, no lo hice, no le supe, no le supe hacer eso Quería, ahí lo que tenía que hacer era fijar una y la otra ahí, ahí Lo podría haber hecho así, ah, ¿saben lo que tengo que hacer en ese momento? Si activo la concentración se pone el tiempo más lento y ahí tengo más tiempo para pensar Claro que sí, eso es lo que tenía que haber hecho Ya saben, lo haré, no Pulsa y, a ver, no, a ver, a ver, te me esperas, estoy leyendo ¿Qué decía? Oh, se fue, pulsa y para pegar patadas A ver, ah, y ahí tengo, ese es el melee, el melee que le dicen Ay no, para el otro lado Uh, pero lo más, lo más, lo más, tiene una patada, no te lo puedo creer ¿Qué, pero? ¿Qué, pero? ¿Qué, pero? Ah, esta gente no está pegando el lugar, no está pegando el melee Pero no le pude pegar, ah, bueno, le estaba perdiendo la X, qué ridícula Ay sí, la Y, perdón, perdón, estaba haciendo todo mal Nivel completado, ya, bien, perfecto, valoración final Eliminaciones, 21-21, bonus por no morir Bien, gente, creo que eso es importante, no morir Continuar Buen nivel, ¿eh? La verdad es que está bien La salida más rápida de la ciudad vieja es por el restaurante de Mitch En la otra punta del área industrial Perfecto Eh, esta gráfica igual me recuerdan Son como, eh, poligonales No sé cómo decirlo Parece como de, como de juego Flash Pero más bacán No sé, no sé cómo explicarlo Mira cómo gasto balas, a lo loco No me importa nada Y ahora vamos para acá Preparamos aquí para recibir Ahora para recibir al otro más Ay, ojo aquí, ojo aquí Voy a, voy a hacer lo que les dije Uno para allá Pum, pum, pum Pum, pum, pum Igual lo hice separado, pero bueno No, no se ha muerto Cállese Ay, oye Y me dicen, oye, no Y se deben preguntar, ¿quién ¿Quién es este tipo? Espléndido Nah, qué buena soy Aquí llegó Pum Aquí había que Ah, oh, mira Ojo Laí, laí, laí Pero para el otro lado, man Me morí Listo Hice todo mal Ah, ya, bien Save point aquí, está bien Aquí vamos a apuntar a uno Y vamos a hacer La gran truco Chao No me importa nada No estoy disparando ¿Qué estoy haciendo? Ah Lo hice todo mal Ahí sí Ya Ah, mira La Salió el bananín sorprendido Modo Twasty Dijo, no Muy buena Una máquina Miren Si quiero hacer el vivo ahí No sabe nada Ya Ahí está Me asusta así Estaba en el baño Estaba así como En el bañito Re tranquilo Llego yo Ahí está Oye, el de arriba No murió Ah, salió otro Ok Ahí está Ay, hay una vida Quiero Quiero No puedo subir a buscarla Era Ah, no, aquí No Ah Tengo que pasar por el otro lado O no O no se puede Aquí Aló Aquí, la escalera Vamos Perfecto Mantén el EV pulsado Para esquivar balas Billy James It's not my love A ver Se me sienta Se me calma Yo imagino que sí Voy bien Ya, ahora esto es un plataformero Ya, muerase. Aquí voy, alcanzo a pasar. Perfecto. Recargamos. Nivel completado, facilito. Facilito. A ver, 20 de 20, C. C de conviene mejorar. Como que estuvo bien, pero pudo ser mejor, me dice el juego. En el fondo. Esa es la lección. Bien, es chino. Es no mi vida. En tiempos, la ciudad vieja era un lugar rebosante de cultura. Hasta que llegó Michel Carnicero. Llegó a arruinar todo. De hecho, fui a algunas raves tremendas en este mismo edificio. Unos carretitos y unas fiestas. ¿Cuántos recuerdos? Oye, hay que decir también que la música del juego es re buena. Hablando de raves. Listo, no me importa nada. Mira. Pa, pa, pa. ¿Cuánto truco? Aquí vamos. Ah, baja pein. Perfecto. Ok. Me sale más fácil esquivar así las balas que en el... Se me olvida apretar el Billie Jean. Billie Jean le hago poner, ¿eh? Oh, vístese. Ah, ahí no se podía. ¿Vieron ese truco? Buenísimo. Recargo en el aire. No me importa nada. Soy demasiado buena. Chao. Y ahora por acá. Soy Sonic. Soy Sonic. De Hedgehog. Recargo. No, era ahí. Era ahí. Ah, espérense. No. Tenía que hacerlo de cambiar la bala del lugar. Ya muero. Ay. La vi, ¿no? Siempre se me olvida hacer esa mecánica. Aquí está. ¡Pum! Y esos pasadizos, pero imposibles. ¿Cómo alguien en la vía real pasa por ahí? Ah, buen salto. ¡Pam, pam! Recargo. ¡Papapam! Recargo. ¡Ay! No, para abajo de nuevo. ¡Papapam! Señor. Señor, ¿cómo? ¡Ay! Ahí no era ahí. Me equivoqué. ¡Ay, salta, por favor! Espérense. Ahí está. Oye, como que ya va teniendo como elementos así de shooter, claramente, pero también como de plataformero, ¿eh? Ojo, ¿vieron ahí? Suena, ¿eh? Y hablando. Hablando así como que no quiere la cosa. ¿Para qué lado? Adivinen. Adivinen. Pensé que ya me conocen lo suficiente, amigos. Vamos. Uy, aquí. Ojo, vamos. Yo creo que aquí hay que hacer la esquivación. Hay que hacer la esquivación de balas. El Billy Jim es infaltable. Recargo. Chao. Me llevo la vida. Adiós. Está lleno de tipos aquí. Está ultra lleno. Miren, voy a bajar. ¡Ay, no! ¿Qué hace, viejo metiche? ¿Él alcanzó a pegar eso? Ojo. Listo. Es que en realidad al otro lo estoy disparando porque sí. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Miren, voy a bajar y le voy a pegar una patadita. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Recargo. Vamos a ir por acá. Porque este me tiene, me quiere vacilar. Ni ahí. De aquí abajo normalmente. Es para abajo, ¿no? Yo creo que sí. No. Sí. ¿Para dónde es? Ah, es por allá. Es por allá. Voy acá. Uh, uh, uh. Por acá. Aquí. Bajo. Y acá. ¡Rápido! ¡Ay! Pero me concentré tanto en lo que tenía que hacer y en no equivocarme en el puzzle que vamos a poner. Aquí vamos a tener que hacer la vieja técnica. Cuidado. 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 Me está faltando. Listo. Me siento como, no sé, como Deadpool cuando hago esto, ¿no? No sé si les parece a ustedes. Cuidado. Cuidado que me muero. En vueltita. Oh, no, 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 no. Oh, cuidado. No. Oye, esa parte está, pero brutal. Brutal. No, es que me están parando en todos lados. ¿Cómo? Y hay que, hay que recargar mucho rato. Esparar. Esparar. Pero no, ¿por qué estoy pegando patadas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Seguirle siendo ahí arriba. Ah, no, mentira. Oh, la había hecho, pero tan bien. Gente, qué rabia. ¿Qué está haciendo? La mira, Dios. Se volvió loca. Lo había hecho, pero demasiado bien. Recargo. Esto, esto es pura concentración, ¿eh? Ojo. De nuevo, salen estos tipos. Pau. Pau, pau. Aquí, para allá. ¿Qué haces tú? Ahí está. Perfecto. Una, dos. Y cambiar la... Ay, tengo que recargar. Recarga. Rápido, por favor. Ahí está. Esta parte la vamos a pasar así, ¿eh? Yo... Me pueden tildar de cobarde, lo que quieran. Me da lo mismo. Pero esta parte la vamos a pasar así. Me van a tener que esperar un poquito. Me lo tomo con calma. Listo, chao. No, vienen más. No. Cuidado. Uh, acá hay más. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Pero ya dejen de salir, por favor. Me pongo nerviosa. Esto todo lo puedo tener. Estoy en nada de vida. Uh, sí, sálvame, por favor. Sálvame. Fantástico. Muy buena. Por favor, geléate un poquito, man. Oh, lo pasé mal. Lo pasé mal con ese nivel. Estuvo muy difícil. Pero yo creo que ya le voy agarrando la técnica. Espero que para el próximo capítulo, porque vamos a seguir jugando, pueda hacerlo un poco mejor. Ya, vamos. Como que le agarré un poco la mano ahí, la técnica. Así que comentenme qué les pareció este juego. Si es que lo han jugado, si les pareció fácil, difícil. Ahí déjenlo en los comentarios, en el chat de Twitch. O también a través de todas nuestras redes sociales. Yo me despido por ahora, pero ya seguimos con my friend Pedro en el siguiente capítulo de The Code. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau.